Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo, escapamos Juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le cuqueteas Tú eres un cabrón Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Tú le cuqueteas Tú eres un cabrón Miendo tu cintura Miendo tu cintura Aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar ambiente Vamos a meternos al agua, pa' que veas que rico se sientan Y vamos a intropicar por cual la cosa se entro将aba Y chinchorra sin chorra, Glan��, paramo' a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar las vequillas, no te pongo mal ni uno trajo de sangría. Pa' que te sueltes poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en los Caribe, subiendo tu cintura. No le coquetea, tú eres un cabullo. Número 1